bueno amigos hoy día vamos a preparar rica pollo a la brasa como lo que vemos ya tenemos acá el pollo y para lo cual vamos vamos a necesitar ingredientes primero vamos a vamos a echar un poquito de orégano de acá vamos a echar un poquito de mantequilla vamos a echar pimienta ajos cinco dientes de ajos comino ají amarilla y al gusto limón limón vamos a también vamos a poner si ya o cerveza negra vinagre y sal así es amigos vamos a preparar ahora con estos ingredientes como lo que vemos y acá pollo pollo entero por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo bueno ahora vamos a empezar con la preparación del adrezo para el pollo a la brasa bueno como lo que vemos o ya o lo que hemos mencionado vamos a hacer nada más que tenerte aquí para no estar feliz vamos a echar sal dos cucharaditas y a dos medios bueno ahora vamos a empezar a licuar bueno así quedó nuestro aderezo para para adresar nuestro pollo bueno ahora vamos a empezar con el adrezo ahora vamos a adresar y meterlo por todos los lados no para que se penetre todo todo el pollo como lo que vemos para que todo el adrezo pasa vamos a pintarlo con un cuchillo bueno este adrezo estamos preparando un día antes ahora como lo que vemos ya hemos terminado todo ya toda la preparación para mañana entonces vamos a dejar macerarlo toda la noche y mañana temprano ya estamos empezando a hornear bueno ya empezamos a prender nuestro horno ya desde horas tempranas para hacer carbón para que salga este carbón es bastante con eso para poder hornear nuestro horno ya estamos empezando a prender nuestro horno para poder hornear nuestro pollo a la brasa pollo a la leña como debe de ser como un peruano a veces estamos empezando ya horas muy tempranas para sacar solamente para hora del almuerzo como lo que vemos nuestro horno ya está caliente ya tenemos carbón es suficiente para poder hornear ahora ya vamos a traer nuestro pollo a ver bueno a ver ya es hora de sacar nuestro pollo del refri para poder amarrar ya ya nuestro horno como ya hemos visto ya está ya está calentando ahora vamos a amarrar ya bueno acá tengo el palo bien bien mojado he dejado este esto también en el agua para que no se puede quemar y esto es para para poner en el pollo no para poder girar lo tenemos dos porque vamos a hornear dos pollos con la finalidad de invitar a nuestros vecinos también no hoy día es día del día de la madre y por eso justamente también estamos horneando el pollo y bueno a ver a ver vamos a esperar el resultado como no como nos va a salir no esperamos que nos va a salir muy crocantitos ricos ahí está como lo que vemos ya tenemos nuestro nuestro pollo ahí está lo que hemos dejado no los dos ahorita vamos a vamos a amarrar ya ya a ver vamos a amarrar amarrar nuestro pollo como nos sale no ahí está vamos a empezar a amarrar a ver por acá vamos a ingresarlo ahí está ahí está se quedó así de esta manera nuestro pollo ajá ahí está ya ves muy bonito muy bonito muy bonito ahí está nuestro horno ya está bien caliente tenemos ya este suficiente carbón ahora vamos a traer nuestro pollo ahí está ya estamos acá vamos a poner nuestro pollo ahí está lo que se ve no vamos a poner nuestro pollo ahí está 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 muy bien y ahora vamos a girar todo casi todo el tiempo para que se cocina todo todo igual así despacio no más tienes que hacer girarlo no para que se puede cocinar no vamos a ir Ahí está, así va quedando nuestro pollo a la brasa. Ahí está nuestra ayudante, la hornera también me está ayudando, mientras que ella prepara voy a ir preparar la ensalada, ensalada de pollo a la brasa, ahí está, así va quedando nuestro pollo a la brasa, a la leña, como lo que se ve está bien crocantito, ahí está, ahí está, y ya, así tenemos que preparar sin dejar mucho de girarlo, cuando dejas de girarlo se quema rápidamente, en el fuego lento, para que se cocine todo hasta el hueso, si cocines en fuego fuerte, en la llama se quema todo lo que es piel nomás, así como lo que vemos en fuego lento nada más, muy despacio vas girando, y para que se cocine, ahí está, como lo que vemos, está saliendo muy rico, se ve muy muy rico. Como vemos, ya tenemos papas peladas y cortadas, para preparar papas fritas, ahora ya, de frente al aceite, bueno, seguimos con las papas fritas, acá, acá en papas fritas, para que da más gusto, gusto, gusto y sabor, tienes que echarlo, antes de freír, este, sal, sal tienes que echar sin olvidar, y acá, para que da más gusto, un secreto más, puedes echar limón, limón da muchísimo sabor, y las papas salen, pero bien crocantitos, como lo que vemos para acá, ah, que ricas papas, mira, ah, que rico, por acá, seguimos creyendo, ahí está, ves, así salen las papas, papas, para las lindas mamitas y mamacitas, ya bueno, así quedó nuestro pollo en la brasa, ahí está, como lo que se ve, bien crocantito, bien cocinadito, ajá, ahí está, ahora vamos a llevar de frente a la mesa, todo está preparadito, a ver, saluda, ¿qué tal, qué hemos preparado? Pollo en la brasa, ¿cómo vamos a comer? ¿con qué? ¿con qué vamos a comer? con la cuchara, con la cuchara, con la cuchara, y más su ensaladita y su papa frita, ahí está, ya, ahí está, ahí está, quedó así, nuestro pollo a la brasa, muy riquísimo, ajá, se ve, ¿no? clarito, ahí está, vamos a llevar de frente a la mesa, a ver, nuestros ayudantes siempre están acá, atentos y puntuales, a ver, ajá, por acá, ahí está, el rico pollo a la brasa, ajá, a cortar, está dicho, primero vamos a empezar, lo que hemos amarrado, vamos a sacar, a ver, ahí está, ahora va a faltar el otro, y ahí está, ahora va a faltar el otro, mira, a tomar, a ver, de esta manera estamos cortando para sacar nuestro pollo a la brasa lo rico pollo a la brasa pollo a la brasa se cocina, se come en donde sea, cuando sea no es necesario ir a una pollería para estar comiendo se come así, rico en la casa más natural y más higiénico, más limpio ahí está, tenemos nuestra ensalada rico ensalada nuestro papa frita ahí está se quedó de esta manera bueno, como lo que vemos quedó nuestro pollo a la brasa bien crocantito ahí está papitas fritas ensalada ensalada de verduras nuestro ají de pollo a la brasa y nuestro chimichurri así es amigos una cosa más he preparado ají de pollo a la brasa y chimichurri en este canal de youtube van a encontrar como se prepara chimichurri y ají de gallin este ají para pollo a la brasa y así es que amigos suscríbanse y sígueme para ver para ver más recetas y preparaciones así es amigos lo que nos salió rico pollo a la brasa palmas palmas arriba palmas 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 que suene que es el saxo de cristian ñope sí